La Orita Fernández le tiró un palazo a Fede Ball Este jueves, en el programa Todo por Hoy que conduce el pelado Guillermo López, Laurita Fernández sorprendió con una declaración contra Federico Ball, de quien apenas se separó hace una semana tras su noviazgo con algunos altibajos, pero con mucho cariño, según declaró a la expareja El momento se dio cuando el conductor, que es muy amigo de Federico, intentó hablar bien del actor con el propósito de conmover a su invitada Pero sucedió lo inesperado En vez de aquello, Laurita retrucó una contestación tremenda Fede es un chico encantador Es más, si yo fuese mujer, estaría enamorado de él, tiró el pela No sabes lo que estás diciendo Disparó ella, aunque luego reconoció que no me arrepiento de nada La Orita Fernández le tiró un palazo a Fede Ball La Orita Fernández le tiró un palazo a Fede Ball La Orita Fernández le tiró un palazo a Fede Ball